¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Aquí, ahora. ¡How nice! Es Roberto de Cia París. Roberto, sí. ¿Y Roberto? Roberto Aperi. Y Roberto de Sicilia. Y Roberto Siciliano. Bueno. Los tres robertos. Ok. Y aquí tenemos a Polito con los vacones de París, Francia para México y Alemania y todos los lados alternativos con los tres robertos en la calle París 2016. Merci beaucoup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!